En primer lugar, con la ponencia del profesor Eutinio Martín, de la Universidad de Sintro Badas. Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Madrid, se doctoró en la Universidad de Montpellier con una tesis sobre Federico García Lorca, publicada con el título Federico García Lorca, Heterodoxo y Mártir. Sus amplias investigaciones sobre la obra y la filial de Miguel Hernández son conocidas del gran público y han tenido un último hito en su bibliografía, que es una novedad editorial de este propio año 2010, la biografía sobre Miguel Hernández, titulada El oficio de poeta Miguel Hernández. Nos va a hablar esta mañana de una ponencia titulada Miguel Hernández, impulsor de la guerra de guerrillas. Tiene la palabra. Gracias por la presentación. Permítanme, antes de entrar en materia, dar las gracias a la organización de este Congreso, porque nos ha dispensado una cogida realmente estabilizada. Yo tengo que mencionar, para personalizar, en la directora, Carmen, la directora del Congreso, Carmen Alemani, es colega, colega y sin embargo amiga, y del mismo modo agradecer también a la secretaria, con si Hernández, y gracias a la cual tienen ustedes este documento, este papel del sexto verso, que nos va a ser muy útil, como ustedes verán, para la ponencia. Bueno, el problema que nos ponencia, aquí yo aprovecho la presencia de colegas especialistas en Miguel Hernández para ver si me dan la razón o me dicen que no, que no funciono. Este Rondán es un pseudónimo, es la proposición que yo les hago, discutido, claro, como no va a ser discutible, de Miguel Hernández. Rondán es Miguel Hernández. ¿Y por qué? Bueno, primera pregunta, ¿y por qué no firma Miguel Hernández? Bueno, en primer lugar, no es la primera vez que un texto de Miguel Hernández no lo firma Miguel Hernández. Fernando, yo no puedo conozco, como se titula, el texto que Robert Magas incluye entre los textos atribuidos a Miguel Hernández por un pseudónimo, no sé si es Fernando, no sé qué papás. Antonio López. Antonio López, perdón. Gracias, Antonio López. Bueno, este Rondán es otro Antonio López, es decir, es un pseudónimo de Miguel Hernández. Pregunta, primera, bueno, ¿y por qué no? Fíjense bien, por eso les he dado la hoja. Bueno, el Frente Extremeño, digo, que sale en Faxim, ayer, ayer lo sacó en Faxim y la Diputación de Balapod, ya lo había sacado en el 92, le faltaba un ejemplar y tal, y vamos a tener acceso a este periódico que era difícil, ¿verdad? Imagínense, esas 11 números, es una hoja doble, una hoja doble, con consiguiente, si Miguel Hernández, en vez de firmar Rondán, firma Miguel Hernández, pues se acapara, se acapara la Paxim. Y claro, en vez de Miguel Hernández, van a decir, ¿tú te llamas Miguel Hernández o te llamas Juan Palombo? Yo me lo guiso, yo me lo compro. No es la primera vez en los equipos de redacción de estos periódicos, hay infinitos periódicos, vamos a decir, y el problema era que la guerrilla tenía que ser efectiva en los territorios conquistados por Francia. Y de aquí que hubo muy poca, muy poca, muy poca ayuda oficial. Y entonces, segunda parte, ya me engarrilo, como obra, los falsos, primero, el enemigo, sí, claro, porque es que la guerrilla tiene origen fundamentalmente en la feroz represión franquista. Los franquistas llegaron, bueno, y ahora hablo de las fosas, no hace falta que entremos en detalles, cómo se comportaba la criminalidad de las tropas franquistas, cuando entraban en un sitio confusilado. Y claro, ¿qué hacían aquellos que tenían miedo de correr en esta suerte? Bueno, se iban quitando, claro, se iban al monte, etcétera, guerrilla, etcétera. El que escribe, no sé qué tal, campe, y antes de terminar campesino, borra, tacha, campe y pone guerrillero. Bueno, la identificación del campesinato con la guerrilla. Quiero decir con esto, para que no la acasaré por donde voy, que el asunto era, Miguel Hernández impulsa la guerra de guerrillas, no sólo para cumplir la misión que se le ha impugnado, ayudó a la guerrilla, sino porque siente una atracción especial con el campesinato, la vida del campesinato, que es el motor de la guerrilla. Es decir, por impulso personal, por el deber que se le ha asignado, a mí me extrañaba que Miguel Hernández hubiera sido, que hubiera escrito tan poco sobre la guerrilla. Y claro, por otro lado, me digo, bueno, ya lo hacía, que hasta le daba, hasta le exponía la letra al vito, vito, como en una guerrilla. Que la batalla de terror, Miguel Hernández, no quiso ponerse rotas porque los soldados no las tenían. Y con la nieve y tal, él, las espardeñas, se llama espardeñas, y estuvo a punto de congelarse. Y entonces llega del frente donde ha visto el hambre que está pasando, los soldados, las penezas, y se encuentra en la asociación de intelectuales antifascistas, joder, que están preparando un jorgorrio de aquí te espero. Coge y escribe en un encerado, aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta. Como quien dirigía aquello era Alberti y su mujer, María Teresa, pues María Teresa era la que tenía la señora de Avento, era la que se chudeaba la letra. Le sacudía una bofetada de cuyo origen yo no he tenido la evidencia. La señora Fernández, que está por aquí, lo repite y tal. A mí, yo leí las memorias de María Teresa y quise saber, y parece ser, de todas maneras, la bofetada se va a ir con eso. Por supuesto, se va a ir con María Teresa. Yo no creo que fuera por echar un pío. Y nos encontramos entonces con una identificación, porque ahí llegamos, por la causa de la guerra civil, tal que es el único, con el rápido, repito, que se convierte en la... ...la canciona o no funciona, si pudiera considerarse que Roldán es un supranismo de Miguel Hernández, si nos parece conveniente, medio conveniente, o nada, no es también la razón de su tipo de actividad. Gracias. Aplausos